Hay años que son de pájaro, hay otros años que son de tiburón y bueno, y hay otros años que son de león y este año será un año de leones. Vamos a hablar mucho de la industria privada del comercio que nos anuncia este nuevo año con respecto a eso y que vemos en las noticias. También una discordia sumamente potente espiritual, amigos, pero no solo espiritual, también la vamos a ver una discordia de, digamos, militar y vamos a ver qué nos anuncia. Y lo más interesante va a ser ver los aspectos mercuriales que están sumamente intensos, mercurio dando transformación. Vamos a ver lo más negativo y también lo más positivo, cómo manejar estas energías y por supuesto las predicciones astrales para este año 2024. Sí, antes de empezar a profundizar en este tema, que no solamente vamos a ver a nivel de astrología, también vamos a ver qué pasa a nivel de astronomía, vamos a entender lo que es el punto Bernal, vamos a ver nuestro calendario.